Hola amigos inteligentes de youtube les doy la bienvenida nuevamente a otro vídeo más aquí en tu canal el poder consciente y en facebook en las diferentes páginas que tenemos y no olviden seguirnos y buscarnos como ráfaga tablada bufone majima dentro de facebook donde hablamos y exponemos todo acerca de las medicinas ancestrales prácticas holísticas ancestrales tanto orientales como occidentales y hoy hablaremos de la herbolaria que es reconocida como herencia milenaria donde surgen toda la medicina lópata en realidad o farmacológica en nuestros tiempos hoy en día en este vídeo trataremos de dejar de decirles drogas a las plantas ancestrales y vamos a dejar de decirles medicinas a las drogas de las farmacias prácticamente todas las enfermedades las cura esta gran farmacia que es la propia naturaleza y hemos repasado por varios vídeos las llamadas medicinas de poder o como los que contienen ibogaína bufotenina mezcalina ácido lisérgico el dmt que es el dimetril triptamina en la ayahuasca el dmt o el 5m o dmt que contiene el sapito y todas estas variedades de plantas cortezas árboles cactáceas o crustáceos en la fauna que ya hemos platicado en este programa pero los llamados remedios o menjurges de las abuelitas que también son curativas y pertenecen al reino de la flora algunas de estas nos sirven para adornar el paladar con nuestra comida típica y famosa de los mexicanos muchas de estas hierbas nos sirven también como condimento para esta comida tan famosa y como número uno yo creo en el mundo como botana también la utilizamos las semillas son para botana en cualquier bar restaurante cantina pero también ocultan su poder y sustancias curativas que que es en todos los casos los medicamentos la sustancia activa la materia prima ya luego el laboratorio les incluye un vehículo que les permita llegar al lugar dañado y que permanezca más tiempo en nuestro cuerpo porque las sales de las de estas plantas serían muy solubles y a los 10 minutos nuestro cuerpo las disolvería y esta sustancia sintética añadida les permite esta función y es que miles de recetas en cientos de plantas para cura de toda la enfermedad de procedencia de procedencia chamánica basada en su efectividad y aprovechada en su actualidad por millonarios laboratorios por ejemplo en la antigua grecia hipócrates considerado como el padre de la medicina utilizaba en sus curaciones más de 200 plantas los egipcios utilizaban las plantas para todo tipo de enfermedades también desde males estomacales hasta cerebrales utilizando sólo las hierbas y resinas los egipcios practicaban el ayuno y las dietas veganas desde entonces los árabes los romanos la historia francesa la salona la japonesa la hindú la polinesia sin decir de américa en su totalidad todos han utilizado por milenios estas plantas en la curación de sus males y enfermedades y es que quién puede decir que nuestras abuelitas o tías estaban llenándonos de drogas desde pequeños es por eso que les voy a nombrar algunas de las medicinas naturales y su funcionalidad para seguir con esa tradición y no no nos estén metiendo agua en las vacunas por ejemplo o enfermando dicen que hay un mito de que se enferman más las personas con los medicamentos que sin ellos entonces vamos a parar este mito y parando este derroche de poder también aprovechándose de la ignorancia de la humanidad joven de que existen estas medicinas en toda la naturaleza y que una capsulita las contiene estas son algunas de las que yo creo que son conocidas de mi caso desde pequeño que para el empacho que para el dolor de cabeza que para los cólicos bueno creo que éstas serán conocidas para la mayoría porque si nombro todas no terminaría pues se cree que hay más de dos mil quinientas especies con sustancias curativas pero vamos a enfocarnos en las más populares por lo menos aquí en méxico y que recuerden desde yo recuerdo desde pequeño han estado en mi vida directa o indirectamente alguna vez vamos a empezar con el árbol del abedul este árbol las hojas y la corteza proporcionan intensa sudoración por lo que es recomendable consumirlo en los comienzos de la gripe o resfrío inflamación también de la garganta o encías favorece la disolución de las piedras de riñón pide su formación la selga se cultiva como verdura sirve como laxante y para los dolores de cabeza malestares de hígado para contrarrestar el estreñimiento se comen las hojas crudas o en ensalada también el achiote que todos los conocemos también sirve como contra dolores de cabeza neuralgias para el asma disnea para quemaduras llagas en la boca e inflamación de garganta para la insolación también el famoso aguacate este árbol generalmente de 12 metros de altura se cultiva en zonas de clima cálido o templado contiene un aceite esencial en las semillas que es el exactamente nutritivo es afrodisíaco ayuda también a eliminar parásitos intestinales problemas digestivos sana enfermedades del cuero cabelludo y ayuda a evitar la disentería el agüehuete este es un ciprés el llamado ciprés de moctezuma un árbol de aproximadamente 20 a 30 metros de altura es impresionante contiene resinas de silicato de sodio nitrato y sulfato de potasio calma la diarrea ayuda a cicatrizar heridas en la piel disminuye la presión arterial y sana las varices también el ajenjo que es conocido por su sabor tan amargo los médicos del ejército griego por ejemplo del tiempo de alejandro magno lo utilizaban en campos de batalla en asia para reanimar aperitivo estimulante y digestivo también provoca el flujo menstrual también combate el flujo blanco vaginal también la epilepsia convulsiones y alucinaciones ocasionan pero también pueden ocasionar insomnio pesadillas calambres temblores el famoso ajo esta planta de raíz bulbosa compuesta de seis a doce bulbos o dientes llamados aquí en méxico muy conocida por sus usos culinarios sus propiedades es es excitante energético espector ante antes corbútico desinfectante facilita la digestión ayuda a eliminar la orina contra los piquetes de abeja también alacranes y mosquitos parásitos intestinales disminuye la presión arterial el ajonjolí famosa ajonjolí para combatir la desnutrición sirve esta planta contiene la más completa proteína vegetal disponible y además es una fuente rica en sales minerales y vitaminas del complejo b ayuda a las úlceras superficiales también la albahaca la alcachofa alcanfor todas estas son plantas sanadoras por recomendaciones y por herencia de años y años de sanación y curación de nuestros ancestros la alfalfa gran cantidad de vitamina k y a te abre el apetito elimina algunos parásitos intestinales calma la diarrea y es auxiliar en el tratamiento de la anemia el algodón el algodón esta fibra natural más importante en el mundo el aceite de la semilla de algodón es comestible y la harina de esa semilla se usa como forraje y fertilizante para aliviar la tos también y el dolor de oídos para la diarrea para las contracciones de útero contra el reumatismo el tétanos las convulsiones el cólera y la retención de orina el aloe no que no ha visto conocido o tomado alguna vez aloe vera de sus hojas se obtiene este jugo llamado azibar azibar muy usado en medicina y en veterinaria emplea para preservar los vegetales de la acción de los insectos por ejemplo la amapola la planta entera contiene un jugo blanquisco del que se obtiene un alcaloide muy usado como sedante del sistema nervioso tenemos también el apio sus hojas de el apio tienen gran cantidad de vitamina A vitamina B B2 además de potasio, sodio, calcio, fósforo, hierro y magnesio esto favorece la digestión, alivia la bronquitis sana los dolores musculares de origen reumático y baja la fiebre la árnica, quien también no ha escuchado árnica, tiene acción desinflamante sobre zonas golpeadas desinfecta raspaduras y cortadas alivia la bronquitis también antiespasmórica y antirreumática arroz, el famoso arroz que sirve pues para alimentación y contra inflamaciones intestinales, las disenterías y diarreas también se pueden curar con el arroz curar con el arroz encontramos también importantes como la avena, el azafrán, el azar, la azucena bálsamo el camote el camote que sirve como quemaduras, las quemaduras, inflamaciones de úlceras por ejemplo el berro el betabel, las dos ricas en hierro estas plantas favorecen la circulación son diuréticas, calman el dolor de muelas, también el berro las hojas se comen ya sean solas para fortalecer las encías y curar las úlceras escorbuticas el betabel también sus hojas tienen muchas vitaminas y sales minerales como el hierro potasio calcio fósforo y sodio solamente hay que tener cuidado en el exceso del betabel por ejemplo porque nada más se debe de tomar muy pocas cantidades porque nos puede hacer una reacción alérgica quien nunca ha tomado el té de boldo la bugambilia esta hermosa trepadora arbusto ayuda a calmar la tos en casos de catarro también y bronquitis los cabellos de elote muy famosos mi mamá las tomaban excedente diurético que disuelve los cálculos o piedras renales el cacahuate el famoso cacahuate que usamos para como botana o para la comida también el cacao por supuesto que es venerado en muchas etnias es uno de los vegetales que por sus variadas cualidades se presentan en multitud de aplicaciones ¿no? sus efectos son antiepilépticos y vigorizantes y es indudablemente uno de los mejores reconstruyentes es el cuerpo se toma en chocolate para fortificar el estómago así como en otras afecciones que producen debilidad ¿no? para hacer crecer el pelo también sirve en irritaciones para la baja presión arterial un magnífico diurético encontramos también cactáceas de muchos tipos pero bueno la mayoría son alcaloides contienen alcaloides que obran específicamente como un tónico cárdico aumentando la presión arterial y provocando cierta lentitud en las pulsaciones el famoso café el café de altura o el café en zonas de clima tropical o en montañosas ¿no? esta tiene su historia el café al contrario de las bebidas alcohólicas que empiecen que entorpecen los sentidos esta excita las facultades intelectuales por eso es que uno no puede trabajar sin café ¿no? facilita la digestión fortalece el estómago amortigua la acción de las bebidas alcohólicas acelera el pulso y la respiración es un tonificante y estimulante del sistema nervioso es diurético excelente diurético y neutraliza los efectos narcóticos del opio ¿no? por ejemplo encontramos la famosa calabaza ¿no? también sus usos la famosa canela ¿no? aparte de que se emplea frecuentemente como condimento es un tónico estimulante antiespasmódico de estomacales ¿no? antirreumático también y es un excelente afrodisiaco como antirreumático ayuda a provocar la menstruación también o para calmar las emociones violentas ¿no? te ayuda a calmar mucho el incienso de canela por ejemplo conocemos también pues la cebolla por supuesto ¿no? el cedro es un ejemplo de uno de los árboles que tienen unos febrifugas muy recomendadas para el paludismo por ejemplo el cilantro la ciruela el clavel el ciprés el clavo la coca por ejemplo esto pues hay muchos mitos acerca de la de la hoja de coca ¿no? en los andes por ejemplo se cultiva en Berú en Bolivia Perú es para combatir las alturas ¿no? esta hoja de coca que por sí sola no es una droga pero pues si te estimula el sistema nervioso central ¿no? y te ayuda pues por ejemplo a trabajar mayores jornadas el chayote el chayote puede ayudar contra los cálculos de la vejiga arteriosclerosis contra la hipertensión sanguínea jaquecas constantes el dátil el diente de león el encino el enebro el epazote por supuesto ¿no? que tiene unas propiedades en las infusiones con el epazote puedes acabar con muchos con la disentería los parásites intestinales es impresionante en los niños se recomiendan también las hojas secas ¿no? para expulsar las lombrices intestinales el espárrago las espinacas que todos conocemos con cuanto hierro tienen los garbanzos por supuesto contra la gonorrea también para casos de disentería el ginseng por supuesto todo lo que contiene el gordolobo ¿se acuerdan que las abuelitas siempre se echaban sus tés de gordolobo? bueno pues también es antidiarrhea antidisentería la hierbabuena calma los espasmos musculares favorece la circulación sanguínea y es estimulante la bronquitis la gripa disminuye la secreción nasal el jengibre la jícama rico en vitamina C el limón el lirio acuático calma la diarrea también los dolores de cabeza los espasmos musculares lirio blanco el maguey que se utiliza desde el siglo 15 en España el maguey es una planta por excelencia medicinal entre las que se mencionan es curar la gonorrea es eficaz para beber todos los días durante una o dos semanas se hace el aguamiel cocida para toda clase de heridas es excelente el bálsamo del maguey por supuesto nuestro famoso maíz esto no se puede ni decir en América los indígenas se diseminó por el mundo a raíz de la conquista ocupó ahorita el tercer lugar en consumo de cereales después del trigo y el arroz se ha ampliado en medicina natural desde los tiempos antiguos contra las enfermedades de riñón la vejiga cálculos biliares y renales la gota siática es astringente suprime la diarrea afecciones del pecho gonorrea ardor al orinar el famoso mamey contra las afecciones del corazón es muy bueno los riñones la vejiga cálculos que se hacen a raíz del hueso de mamey y se bebe como té se ha ampliado medicina natural desde los tiempos antiguos contra las enfermedades de riñón la vejiga cálculos biliares y renales la gota siática la manzanilla calma los espasmos musculares abre el apetito favorece la digestión el flujo menstrual es estimulante sana las infecciones estomacales y la conjuntivitis la marihuana la planta es anual unos 3 metros provoca también el sueño calma los dolores de cabeza relaja los músculos el melón el membrillo la mostaza que desinflama las anginas puede calmar la tos y es estimulante ayuda en casos de constipación es auxiliar al tratamiento de la anemia también el nogal el nopal famoso puede ser desde diurética aumenta las cantidades de la orina eliminada el olivo el orégano el ocote la pasiflora como recordamos cuando te dicen no puedo dormir los tallos ramosos te ayudan a dormir perfectamente de la pasiflora es un sedante y antiespasmódico perfecto eficaz contra el insomnio las afecciones cardíacas también de origen nervioso el pepino el aceite de ricino que nos daban de niños por ejemplo contra el estreñimiento la salvia la famosa salvia real el tabaco famoso tabaco calma los dolores estomacales y los dolores musculares de origen reumático el tamarindo la pulpa la pulpa contiene una sustancia que posee la propiedad de formar con el agua un líquido gelatinoso que obra como laxante en pequeñas dosis y purgantes y se aumenta el tejocote diurético también muy útil en las inflamaciones del riñón especialmente cuando existe hinchazón el té de tila para calmar los dolores los trastornos nerviosos los dolores musculares el tomate contra fiebres infecciones ya saben eres excelente el tomate para cuando tienes paperas el tomillo te ayuda los sistemas estomacales estimulantes tónicos favorece la eliminación de algunos parásitos el toronjitrigo por ejemplo contra la diarrea contra la disentería en caso de un buen hinchazón para expulsar parásitos intestinales la vainilla contra fiebres altas se toma un té de esto y adiós adiós fiebre la vid la uva que es la violeta también la zanahoria la mejor manera de comer vitamina vitamina no hay cosmético más fuerte que la zanahoria para que te deje el cutis más bonito que cualquier cosa para detiene también el flujo de leche de las madres recién paridas la zarzamora no la zarzamora son astringentes y desinflamantes de congestión a los riñones pues chicos espero les haya parecido interesante y espero que la lista escogida haya sido alguna que hayas dicho yo no sabía que servía para ello a partir de hoy voy a buscarla con las hierberas en vez de consumirla en las farmacias en este libro por ejemplo se enfoca en 250 especies pero viene su modo de preparación está muy completa la información de cada una de las sustancias y es recomendable el libro para aquellos que les interesen es un libro ya lleva sus añitos pero es muy básico y fácil de conseguir es Herbolaria Mexicano de Edgar Torres Edgar Torres Carsey Herbolaria Mexicana Enciclopedia Medicinal lo pueden encontrar y aquí vienen 250 muy explícitas y la verdad pues es es muy está muy completo le faltan muchas plantas pero pues con esa nos quedamos y hay muchas que por ejemplo en las Amazonias en gran parte en territorios en particular pues este libro no los no las nombra porque son exclusivos del lugar esta se se basa más en la Herbolaria Mexicana que es la que conocemos y que es la que queremos tratar de investigarla por la profundidad y las enseñanzas de nuestros ancestros aztecas mayas solmecas chichimecas todos ellos también se curaban de esta manera bien no nos queda más que agradecerle sus vistas recuerden que este es tu canal no olvides seguirnos para ceremonias como contactarnos para también terapias personales al número que aparece en contacto en todas nuestras páginas a todos ustedes gracias nuevamente por vernos esto fue El Poder Consciente soy Rafael Tablada y recuerden solo fluyan reconozcanse quiéranse y sean amor nos vemos en otro video con otro tema Gracias por vernos Gracias.